hola amigos bienvenidos a un vídeo más de organifrut en un vídeo anterior mostré cómo poner a remojar las semillas en este caso vamos a sembrar nuestro ejote nuestro frijol ejotero aquí tenemos el hoyo se ve un poquito movida la toma porque estamos haciéndolo aquí en el campo bueno amigos este es el proceso que hacemos tenemos nuestro acolchado en nuestras camas y ya hemos sembrado en esta parte un maíz que tiene 30 surcos es un maíz gigante la mazorca es gigante aquí tenemos otras matas de maíces y esto es como se ve nuestro módulo también tenemos chícharo aquí está una planta de lechero en desarrollo nos vamos a ver más las matas de maíz aquí van las habas y si seguimos en el módulo haciendo un recorrido aquí tenemos unas plantas de chile más plantas de maíz habas aquí están hermosas estas plantas de maíz en desarrollo y vemos más habas bueno amigos sigan y compartan nuestros vídeos de organifrut acciones para vivir sano así tenemos el acolchado vegetal que permite captar o mantener muy buena humedad y podemos estar sembrando con un poquito riego solamente le ponemos riego a la parte que necesita nuestra planta por ejemplo hacemos esto y ya estamos regando también esta parte y así bueno hasta pronto amigos